El tema del que te voy a hablar hoy seguro que compensa esta ausencia de nuevos vídeos en el canal debido a que hemos estado varias semanas super liados creando contenido, creando programas formativos en EndoAula. Aprovecho para decirte que nos sigas en redes sociales para enterarte de todas las novedades que vamos a sacar próximamente. Dicho lo cual, paso a decirte de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de las diferentes maneras que tenemos de extraer los vídeos de la torre de endoscopia y la manera que tenemos de procesarlos o almacenarlos para no perderlos. Fíjate que esto es un tema fundamental, porque de hecho si no tienes vídeos prácticamente no tienes información clínica de los pacientes. ¿De acuerdo? O sea que es un vídeo que espero que no sea muy largo, pero va a ser tremendamente de ayuda porque de esto prácticamente nadie habla y es muy muy importante. Lo primero que tienes que saber es por qué necesitamos vídeos en endoscopia. Pues es algo que es obvio pero que si no piensas en ello no caes. Y es que la endoscopia no es una técnica de imágenes, es una técnica de vídeos. Es frecuente que nos remitan pacientes únicamente con el informe, con la imagen y nos es muy difícil decidir qué tenemos que hacer con esos pacientes o con esas lesiones porque necesitamos imagen en movimiento, necesitamos vídeos. Por eso es fundamental que te acostumbres a ir almacenando, a ir creando una base de datos de vídeos para utilizarlos para múltiples funciones. Básicamente tienen tres funciones los vídeos. La primera y más importante es que es información clínica, es información del paciente que podemos utilizar para la toma de decisiones, por ejemplo, en una sesión clínica de endoscopia. Tenemos un caso dudoso, lo grabamos, lo exponemos a los compañeros y es prácticamente como si el compañero le hubiera hecho la endoscopia. Con lo cual es muy muy de ayuda si queremos decidir adecuadamente sobre un caso clínico. La segunda función que tiene el tener vídeos es que puedes compartir lo que haces, puedes compartir el conocimiento, puedes expandir todo lo que tú vas haciendo en una sala de endoscopia, tus técnicas, tus procedimientos y de esa manera enseñarlos al resto de compañeros. Y lo tercero, que también es muy importante, no por ser lo último, es lo menos importante, es muy importante sobre todo si estás empezando con técnicas nuevas, es que te vale como herramienta de autoaprendizaje. Es decir, tú haces un procedimiento, lo grabas, ves dónde estás fallando y eso te va a ayudar mucho a saber cómo puedes mejorar. Es una manera, es una herramienta para estudiar, es una herramienta de estudio, no sólo para compartirlo, sino para tú mismo ir viendo dónde te puedes equivocar. Así que tres funciones, función clínica, función de docencia o expandir lo que tú haces y tercera función, función de aprendizaje. Esas serían las tres funciones que tiene un vídeo de endoscopia habitualmente. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuál es el primer método que tenemos para extraer imágenes de una torre de endoscopia? Pues vamos a ir de lo más simple a lo más complejo. El método más sencillo, pero que por desgracia únicamente lo podemos implementar en el último año o dos años, es extraer directamente las imágenes de la torre de endoscopia mediante un puerto USB. Por desgracia, esto no lo permiten todas las torres y ahora te voy a compartir pantalla para que veas exactamente de lo que te hablo. Bien, aquí te pongo los cuatro modelos o las cuatro casas comerciales más frecuentes que tenemos dentro de la endoscopia, en este caso en España, que es de donde hablamos, aunque también tenemos muchos amigos de Latinoamérica. Pero bueno, estos son las cuatro procesadores de endoscopia o las cuatro casas comerciales con las que habitualmente trabajamos. Bueno, pues lo que tienes que saber es que prácticamente todas, salvo el procesador Fuji, tienen la posibilidad de extraer imágenes directamente con un pendrive, enchufándolo a un puerto USB, directamente podemos grabar sin necesidad de complicarnos la vida. La torre X1, la torre EPK 7010 de Pentas y la Sonoscape en su último modelo, aunque también el anterior lo tenía, nos permiten sacar directamente las imágenes sin complicarnos la vida, sin tener que buscar ningún instrumento externo. Sin embargo, como te digo, la VP7000 de Fuji, el último procesador de Fuji, no nos permite esta función. Seguramente que en un futuro esto lo implementen porque ya digo que lo están haciendo todas las casas comerciales. Bien, este sería el ejemplo o el modo más sencillo con el cual podemos trabajar, es decir, sacar directamente la imagen del procesador de endoscopia. No te preocupes si no tienes estos procesadores porque existe otra manera o otras maneras de obtener imágenes o obtener vídeos de una torre de endoscopia. Si ese es tu caso, lo que tienes que ir a buscar en la parte de atrás del procesador es la salida DVI. La salida DVI es una salida HDMI que tienen prácticamente todos los procesadores modernos. De hecho, te invito a que vayas a los primeros vídeos del canal donde hablábamos de los procesadores de endoscopia y ahí explicábamos pormenorizadamente cuáles eran las conexiones que tenías en la parte de atrás del procesador. Pues una de ellas es la salida DVI. Esta salida es una salida de vídeo de alta definición que es la que vas a utilizar para extraer los vídeos de tu torre de endoscopia. ¿Y dónde lo vas a conectar? Pues lo vas a conectar a un aparato que es una capturadora externa. Dentro de las capturadoras hay dos tipos. Tenemos las capturadoras grabadoras, es decir, que no solo capturan la imagen sino que también tienen posibilidad de grabar y las capturadoras a secas. Vamos a empezar por las segundas, las capturadoras grabadoras. ¿Y cómo se conecta esto? Pues muy sencillo, tú tienes tu procesador de endoscopia, coges un cable DVI-DVI, es decir DVI-OUT-DVI-IN con dos puertos DVI y lo que haces es llevar la señal de tu procesador de endoscopia a tu grabadora capturadora. O bien con una entrada DVI-IN, si es lo que tiene tu capturadora grabadora, o bien con una entrada HDMI. Da igual, de hecho ya veremos que hay las dos opciones. Esta capturadora tiene la opción de grabar en sí misma, es decir, tiene un disco duro externo aproximadamente de 500 GB o 1 TB y ella misma puede grabar vídeos, pero lo más interesante en este caso es que tú puedes enchufarle un puerto USB, en este caso un pendrive, y sacar el vídeo directamente para almacenarlo en tu archivo personal. Luego también tiene la función de que puedes sacarle también una señal DVI, una señal de alta definición y conectarla a tu ordenador, en este caso ya no con DVI sino con HDMI porque yo no he encontrado cables DVI-USB. En cambio, HDMI-USB sí que lo hay. En este caso, si tú quisieras hacer esto, necesitarías un transformador DVI-HDMI, que también existen en Amazon y los tienes ahí. Yo de todas maneras, todo lo que te vaya a contar, todo el material, te lo voy a dejar referenciado en la descripción del vídeo para que directamente cliques y vayas al enlace de Amazon y lo puedas comprar. Esto, digamos que sería el segundo método, aparte de enchufar directamente el pendrive. Además, como es lógico, nosotros tenemos los vídeos almacenados que hemos extraído con la grabadora capturadora en nuestro ordenador y los podemos descargar simplemente enchufando a nuestro ordenador un puerto USB. De esta manera tendríamos nuestros vídeos también. Bien, dentro de las grabadoras capturadoras podemos tener infinidad de posibilidades. Yo te voy a hablar de las dos que conozco y las dos que he utilizado. Una que es muy cara y otra que es barata, es muy barata y prácticamente la puede tener todo el mundo. La primera, la cara, es este modelo, la TEAC UR4MD. Esta es la que tenemos en el hospital, es un equipo fantástico, súper intuitivo, que como ves tiene entrada y salida DVI. Es decir, nosotros sacamos la imagen mediante DVI y la enchufamos con un cable DVI a esta grabadora y ya tenemos nuestros vídeos grabando. Y luego también tiene estos puertos USB que nos permiten sacar perfectamente los vídeos. Esto es un equipo fantástico. ¿Cuál es la mala noticia? Que es caro de narices. Este equipo cuesta en torno a 4.000 o 5.000 euros o en torno a 3.000 y pico dólares. ¿De acuerdo? O sea que es un equipo buenísimo pero súper caro. Nosotros lo hemos utilizado con la torre Olympus, la Xera 3, es compatible y también es compatible con las torres 5.000 de Fuji y con el procesador 7.000 de Fuji también. También lo hemos probado con Sonscape, con la HD500 y también es compatible. No lo he probado con Pentas pero casi seguro que va a ser compatible también. Es un equipo excelente si tienes dinero, si lo puedes gastar, ya te digo, 4.000 o 5.000 euros es lo que vale. Te dejo el enlace también abajo por si quieres echarle un vistacito. En cambio, si quieres irte a la opción económica, a la opción barata, pues tienes esto. Lo hemos heredado de los gamers, lo hemos heredado de gente que juega videojuegos. Y es la capturadora Avermedia Live Gamer Portable Plus HDMI 4K. Esto es un equipazo. Aproximadamente cuesta 130-140 euros. La tienes en Amazon, también la tienes en PC Componentes, la tienes en Afnac, la tienes en Mediamar, obviamente, porque es su marca. Lo que no la he encontrado es en tienda física, pero a nivel online sin que la puedes tener. De acuerdo, está en torno a los 130-140 euros y de segunda mano la tienes en 90-100 euros aproximadamente en Wallapop. ¿Vale? Este equipo es buenísimo porque aparte nos permite, como te digo, llevar la imagen a tu ordenador donde la puedes grabar y también graba en una tarjeta SDI. ¿De acuerdo? Aquí metes una tarjeta de estas, una tarjeta de memoria SDI, igual que las cámaras de fotos, y te graba perfectamente los vídeos. ¿Cómo graba? Pues muy sencillo. Le das al botoncito este del centro, pum, se pone en rojo y empieza a grabar. Esto es un equipo buenísimo, si además quieres, bueno, pues es un equipo bastante portable, lo puedes llevar directamente en la mochila o en el maletín, y funciona de maravilla. Con torres Pentas, con torres Olympus, con torres Fuji, con Sonescape no lo he probado, pero que sepas que puede funcionar, pero que muy bien, además es bastante económico. Luego, procesador de endoscopia, ¿cómo podemos sacar las imágenes? Segundo o tercer método, si no tenemos en cuenta el tema del pendrive. Pues el tercer método es utilizando una capturadora que no grabe, una capturadora únicamente. ¿Cómo lo hacemos? Pues DVI-OUT, como antes, y cable HDMI-IN, cable HDMI-IN que va directamente a la capturadora. Esto lo que hace es que nos recoge la imagen del procesador de endoscopia, la tenemos en la capturadora, y ahora tendremos que llevar esa imagen que hemos capturado del procesador de endoscopia a otro dispositivo que nos permita grabarlo. Eso va a ser nuestro ordenador. ¿Cómo lo haremos? Pues con el HDMI-OUT, es decir, salida HDMI, y reconversión a USB 3.0, si puede ser, para que la imagen vaya más rápido. Y directamente lo que vamos a hacer es volcar esta captura de imagen a nuestro ordenador. ¿Y en nuestro ordenador cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos grabar las imágenes que extraemos del procesador de endoscopia? Pues lo podemos hacer con un sistema de captura de vídeo, como puede ser, por ejemplo, OBS Studio. OBS Studio también te dejaré el enlace para que te lo descargues. El OBS Studio directamente nos permite grabar la pantalla, grabar lo que se está reproduciendo, o grabar las entradas de vídeo. OBS Studio o cualquier otro programa que puedas utilizar para la captura de imagen. De esto te miras por internet y hay un montón de dispositivos que nos permiten hacer esto. Prisma, OBS Studio, Streamlabs OBS, en fin. Hay cantidad de ejemplos que nos pueden ayudar para sacar las imágenes que hemos extraído con la capturadora. Y directamente ahí, pues la metemos en nuestro pendrive y la almacenamos en nuestro archivo. Aquí te voy a enseñar los dos modelos que yo he utilizado. Ya te digo, la anterior de Avermedia te puede valer también para esto, pero bueno, si directamente puedes grabar la imagen, pues tampoco hace falta que te lleves el ordenador. En este caso es interesante y yo lo utilizo porque me llevo directamente el iPad o la Surface, la pongo en la torre de endoscopia y me permite muchas cosas que, bueno, el vídeo no lo quiero alargar, pero te permitiría exportar directamente la imagen que estás extrayendo de la torre de endoscopia a cualquier dispositivo móvil que quieras. O sea que es guay, o sea, esto es genial. Pero bueno, eso ya es tema de harina de otro costal. Ya te digo que esto es simplemente para grabar las imágenes. Te voy a enseñar dos capturadoras. Esta es la primera, es la EVGA XR1. Esta es una capturadora súper sencilla y además es muy divertida con esos colores. Y ya verás que es muy, muy portable. Te la voy a enseñar porque la tengo aquí. Fíjate, es este dispositivo. Fíjate qué pequeñito es, ¿vale? Aquí lo tienes. Esto tiene las entradas HDMI, tiene también la entrada de USB 3.0 para enchufarla al ordenador y la salida HDMI. O sea, fíjate, y esto simplemente para grabar le das aquí al botoncito y empieza a capturar la imagen. Esto lo hemos utilizado, lo he utilizado con las torres Sonoscape, funciona muy bien. Lo he utilizado con la torre Olympus, funciona muy bien. Y con la torre Fuji, también funciona muy bien. Hay alguna torre, por ejemplo, la Xera 3 de Olympus a veces produce un poquito de retardo y no acaba de funcionar del todo bien. Pero ya te digo, con Sonoscape y con Fuji funciona bien. Con Pentas no lo he utilizado, ¿vale? Ya sabes, la EVGA XR1, aproximadamente el precio está en torno a los 130-140 euros y funciona bastante bien. Esta, además, es el, creo que la única grabadora que está avalada por OBS Studio, o mejor grabadora capturadora que está avalada por OBS Studio. Y funciona, pero que muy bien, ¿vale? Y la segunda, que es, buah, yo la llamo la joya de la corona, es esta. La Avermedia Live Gamer Mini. Fíjate que es prácticamente más pequeña que un paquete de cerillas, o es como un paquete de cerillas. Este dispositivo es súper compatible con Fuji, con Sonoscape, probablemente con Pentas, aunque no lo he probado, pero funciona de maravilla para extraer las imágenes. Al igual que le ocurría a la EVGA, tiene entrada de HDMI, salida de HDMI y entrada de USB 3.0 para enchufarla directamente en tu ordenador. De hecho, te diré que yo ahora mismo me estoy grabando con una cámara XLR y tengo conectada esta capturadora a OBS Studio para poder hacer el vídeo. O sea que esto funciona de maravilla, es una pasada. Nosotros tenemos, en la academia, tenemos compradas como dos o tres capturadoras porque nos interesa muchísimo para otra serie de cosas que ya te contaré, pero que son súper interesantes. ¿De acuerdo? O sea que la Avermedia Live Gamer Mini, que además ahora está rebajada de precio porque han sacado la versión posterior, ahora está en torno a los 80-90€ en Amazon, o sea que es más económica todavía y funciona de escándalo. Esta yo la recomiendo bastante. Ojo, acuérdate que no graba, esto simplemente captura. Es verdad que si te metes en Amazon, tienes cantidad de opciones. Hay capturadoras chinas que, bueno, que están ahí. Yo la verdad es que no las he utilizado. Sí que he utilizado otras capturadoras que son las de la casa El Gato, la marca El Gato. Y ciertamente te diré que no me han resultado cómodas y no han funcionado muy bien con las torres Sonscape y con las torres Fuji. No sé, con Pentas y Olympus no lo sé porque yo habitualmente trabajo con Sonscape y con Fuji. Pero las de la casa El Gato, aunque dicen que funcionan muy bien, a mí no me han funcionado absolutamente nada bien. Así que no te recomiendo para Endoscopia que utilices la casa El Gato o la marca El Gato porque no van a funcionar del todo bien. ¿De acuerdo? Bien, otra cosa importante, voy a compartir pantalla, otra cosa importante que tienes que saber son los diferentes archivos de vídeo que vas a obtener. ¿Qué tipo de archivos son? Pues habitualmente vas a obtener estos tres tipos. Los que vas a obtener con la capturadora, con las capturadoras habitualmente son los MP4, lo mismo que ocurre con la Olympus Evis X1. En cambio, Pentas te va a dar un vídeo con extensión .ts y Sonscape te va a dar el vídeo extensión .mkv. ¿Qué diferencia hay de esto? Pues habitualmente los con los que mejor vas a trabajar para editar el vídeo son los MP4. En internet tienes cantidad de programas o incluso de páginas web que te convierten el vídeo. Puedes convertir los TS a MP4 y los MKV a MP4. ¿TS? Los TS no funcionan muy bien porque se traban mucho. Yo no puedo editarlos bien en Adobe Premiere, entonces lo que tengo que hacer es convertirlos a MP4. Y los MKV, el problema que tienen es que pesan un montón. Son vídeos de altísima calidad y pesan una barbaridad. O sea, a lo mejor un procedimiento de media hora te puede ocupar 3 o 4 gigas. Una burrada. En cambio, un procedimiento de media hora te puede ocupar en MP4 prácticamente no llega a 300-400 megas. O sea que los MKV muy bien pero ocupan una barbaridad. Los TS no ocupan tanto, es decir, como archivo pesado no es. Pero es verdad que a la hora de editarlos son un poquito farragosos. No te los recomiendo por eso. Sí que es verdad que lo que es muy sencillo, lo que tienes que hacer es convertir los archivos y ya está. Pero ya te digo, si yo tuviera que recomendar un archivo, recomendaría archivos MP4. También hay otras capturadoras que lo que hacen es que te dan un archivo .avi. Los Xavi tampoco se manejan mal pero ya te digo, lo ideal para poderlos editar, sobre todo si utilizas Premiere, Filmora o DaVinci Resolve, es utilizar siempre la extensión MP4 porque son los que mejor van a funcionar. ¿Vale? Bien, una cosa muy importante que tienes que saber de los vídeos es que cuando nosotros obtenemos estas imágenes, estas imágenes tienen que estar anonimizadas. Es decir, no podemos utilizar ningún dato del paciente porque nosotros lo vamos a proyectar, en este caso en internet o lo vamos a proyectar en algún congreso y podemos tener un problema con la ley de protección de datos si no hacemos una anonimización, si se me permite la expresión, de los datos del paciente. Cuando hablo de datos del paciente hablo de número de historia, nombre, que a veces aparecen aquí en la esquina derecha y no estaría de más también borrar el hospital. Yo a veces no lo hago, yo a veces dejo aquí que pone hospital 12 de octubre y lo dejo, pero la fecha sí que la suelo quitar y obviamente el nombre lo tienes que quitar, el número de historia clínica lo tienes que quitar porque va en contra de la ley de protección de datos y puedes tener un marrón gordo. A este respecto conviene hablar del tema ético relacionado con los vídeos y es que es verdad que está muy mal regulado, hay muy pocos escritos que hablen de este tema, hay algún artículo en referencia a la cirugía, a la paroscopia y básicamente lo que hay es un vacío legal con respecto a esto. Sí que es verdad que la ley de protección de datos es muy importante, pero yo lo que te recomiendo es que directamente en los consentimientos informados de tu unidad de endoscopias añadas un epígrafe hablando de la grabación de imágenes y de la utilización de estos datos o de estas imágenes siempre anonimizadas con fines docentes, con fines de investigación y de esa manera se lo explicas al paciente y pues no debería haber ningún problema. Nosotros en la unidad lo tenemos, pero yo aparte siempre que grabo una exploración se lo digo al paciente, vamos a utilizar estas grabaciones con fines docentes, si usted da su consentimiento lo podemos hacer, pero si el paciente se niega en rotundo a que le grabes, pues por desgracia eso no lo puedes grabar ni lo puedes difundir. Normalmente, vamos, yo nunca me he encontrado con ningún problema, los enfermos están encantados, colaboran muchísimo y no te suelen poner ningún problema siempre y cuando le expliques que eso está completamente anonimizado, ¿de acuerdo? Eso es fundamental que lo sepas. Bien, pues vamos a hablar ahora de un tema importantísimo. Ya tenemos el vídeo, tenemos el vídeo en nuestro pendrive, lo tenemos en nuestro disco duro y ahora tenemos que clasificarlo. Aquí cada uno hace lo que le da la gana porque es verdad que es muy frecuente que grabes un vídeo, te olvides de ese vídeo y cuando quieras ir a consultarlo, pues no sabes ni dónde lo has guardado ni cómo lo has etiquetado y es un auténtico desastre. El trabajo no ha valido absolutamente para nada y has perdido la información. Y eso es frecuente que ocurra, no solo con los archivos de vídeo de endoscopia, sino que te puede ocurrir con cualquier cosa. Por lo tanto, aquí es muy importante tener un orden. Yo te recomiendo lo que, bueno, yo te voy a decir lo que yo hago. Tú luego ya lo adaptas, esto puede variar, pues puede haber tantas variantes como endoscopistas. Yo te voy a decir lo que hago y si te funciona y lo quieres hacer o lo quieres implementar en tu caso, pues genial. Yo te lo explico para ver cómo tengo ordenados todos los vídeos. Bien, lo primero que yo hago es clasificar los vídeos por órganos. Es decir, en este caso te voy a poner el ejemplo del colon. Tengo esófago, tengo estómago, tengo duodeno, tengo intestino delgado, tengo colon, incluso a veces tengo recto, en algunos casos o canal anal incluso. Pero en este caso yo te voy a poner el ejemplo del colon. Tengo una carpeta únicamente de vídeos relacionados con el colon, ¿vale? Y aquí puedes hacer las variantes que quieras. Dentro del archivo colon o de la carpeta colon yo tengo dos grandes archivos. Técnicas que son diagnósticas y técnicas que son terapéuticas, ¿vale? Es decir, grabaciones que van orientadas al diagnóstico de las lesiones, grabaciones que van orientadas a tratamientos, ¿vale? Cuando hablamos de diagnóstico, pues yo tengo esta subdivisión. Tengo la cromoendoscopia y luego tengo otros. ¿Qué pongo en otros? Pues habitualmente las urgencias relacionadas con el colon. Pues por ejemplo, las hemorragias digestivas bajas, las hemorragias diverticulares, en fin, pues todas las urgencias, ¿de acuerdo? Los válvulos, etcétera. Lo puedes poner en otros o puedes abrir otra carpeta que ponga urgencias. Ya depende un poco de lo que tú quieras. El caso es que lo tengas bien clasificado. Aquí tengo la carpeta cromo y tengo inflamatoria, pólipos y otros, ¿de acuerdo? Y ahí dentro, pues voy metiendo todos mis archivos. ¿Qué ocurre en la carpeta terapéutica? Pues en la carpeta terapéutica tengo básicamente todo esto. Bueno, como te digo, aquí puedes meter lo que te dé la gana. Yo lo tengo así dividido porque, claro, si haces mil subdivisiones, también es un lío. Esto tiene que ser práctico ante todo. Yo lo tengo así. Tengo resección, disección y patología benigna, por ejemplo, las dilataciones. Y dentro de la resección lo tengo dividido en resección tradicional, resección underwater, resección con asafría, full thickness, etcétera, etcétera. Lo tienes aquí. También puedes poner otra carpeta que ponga complicaciones de procedimientos. Sería otra opción. También lo puedes tener. Yo, de hecho, también lo tengo, aunque no lo he puesto, pero lo tengo así. De esa manera, tú puedes ir viendo todos los, bueno, pues todos los vídeos como los tienes clasificados. Y aquí viene un tema importante y es que, ¿cómo llamamos a esos archivos de vídeo? Bueno, pues dependiendo del número de archivos, pues tú lo puedes llamar de, como te digo, de la manera que quieras. ¿Yo cómo lo hago? Bueno, pues yo lo hago así. Yo pongo, por un lado, el título del vídeo. El vídeo, pues habitualmente es la descripción de la lesión. En este caso te pongo aquí un ejemplo. Lesión 02C, 02A más 2C, por ejemplo. Pongo la fecha del procedimiento, pero la pongo así un poco cegada en un código numérico. En este caso sería el 25 de junio de 2021. Pongo punto y pongo tres ceros seguidos del número de historia. ¿Vale? Es verdad que aquí me pueden decir, ojo, cuidado, el número de historia clínica es cierto. Pero es que es muy importante tener esto almacenado. Porque a mí me viene muy bien almacenar así el archivo para luego, posteriormente, ir a consultar, por ejemplo, qué ha salido la anatomía patológica, qué tiene este paciente, cómo ha evolucionado, incluso unir los diferentes pacientes en la misma carpeta, o sea, el mismo paciente en la misma carpeta con los diferentes seguimientos. Es decir, a mí me importa muchísimo tener clasificado al paciente, si no es que es imposible, si no es absolutamente imposible. Y de esta manera, pues tenemos todo perfectamente, perfectamente clasificado. Lo puedes hacer como quieras. Yo lo hago así, tú puedes hacerlo como te dé la gana, pero el caso es que tú tengas esto bien, bien ordenado en un disco duro externo. Vale. ¿Cómo almacenamos estos archivos? Los tenemos en un disco pequeño, los tenemos en un disco duro en casa, pues como quieras. ¿Qué te recomiendo yo? Pues yo te recomiendo que los tengas en la nube. Que los tengas en, en mi caso, yo los tengo en Google Drive. Yo tengo un Google Drive, pero hay gente que tiene Dropbox, hay gente que tiene WeTransfer, ya lo que tú quieras. Pero que lo tengas almacenado de manera segura en la nube. También puedes tener un disco duro de estos en casa, un NAS, que lo que hace es hacerte copias de seguridad y tenerlo almacenado en la nube como quieras. Lo que no puedes tener es los pendrive sueltos por casa o un disco duro pequeño que se te pierda. Eso no, porque es muchísimo trabajo. Date cuenta que yo tengo del orden de 3.000, 4.000 vídeos. Imagínate si pierdo eso. Yo si pierdo eso, me voy. Me voy porque tengo que cerrar el canal, cerrar la academia y me muero. Para mí es algo fundamental. O sea que tienes que tenerlo bien asegurado. ¿Y cómo lo hago yo? Bueno, pues lógicamente estas carpetas no valdrían de nada si no tuvieras una base de datos. Yo la tengo construida en Notion. Notion es un gestor, es lo que se llama un cerebro digital y te permite hacer bases de datos online. Que las puedes tener perfectamente en el móvil, las puedes tener en el ordenador y puedes acceder o por lo menos ver qué vídeos tienes y cómo los tienes clasificados. Yo lo que hago es que enlazo mi Notion directamente a Google Drive. Te he de confesar que esto lo llevo haciendo un par de meses porque, bueno, pues se tarda mucho. Son muchos vídeos, tampoco tengo mucho tiempo para ir metiéndolos, pero poquito a poco lo voy haciendo. Lo que sí que me he construido es una base de datos y esa base de datos religiosamente la voy poco a poco rellenando con todos los archivos de vídeo que tengo para que de esa manera no pierda la información. Y ahora, si me permites, lo que voy a hacer es que voy a compartirte pantalla para que veas. Te voy a enseñar exactamente cómo es mi Notion, cómo lo tengo yo clasificado. Incluso vamos a entrar a algún vídeo para que lo veas, ¿vale? Así que espérate que estoy aquí a ver si comparto pantalla y te lo enseño perfectamente. Mira, aquí está. Esta es mi Notion, estos son los archivos de vídeo y como ves lo tengo el título del vídeo. Aquí tengo otra casilla donde tengo puesto el número de vídeos que tiene esta carpeta. Luego tengo un epígrafe donde pongo por qué destaca este vídeo, por qué me interesa a mí tenerlo grabado. Y aquí fijaos que tengo diferentes opciones. Aquí puedes meter, como te digo, lo que te dé la gana. En este caso, pues es un dispositivo duet, pues dispositivo duet clasificado. Luego aquí he puesto esto para el número de historia, aunque como lo tengo aquí a veces no lo pongo, ciertamente, pero lo tengo aquí puesto. Y después tengo aquí comentarios. En esto añado, pues un pequeño comentario de lo que, bueno, pues por lo que para mí este vídeo es interesante. Pues en este caso, resección con duet en el cardias, displasia de alto grado, márgenes afectos, se ofreció ablación con radiofrecuencia. Bien, pues un pequeño comentario simplemente para saber de qué va el caso. Luego, esto está en la carpeta de esófago, en la subcarpeta esófago de barret, pero fíjate que el esófago tiene todo esto, ¿de acuerdo? O en este caso las subcarpetas los tengo aquí divididas, así. Luego, diagnóstico principal, pues en este caso carcinoma esófago de barret, carcinoma gástrico o carcinoma de colon, en fin, no lo sé, o carcinoma de esófago. Luego, el tipo de exploración, perdón, el tipo de exploración donde lo hemos realizado una gastroscopia, el propósito de la intervención que está grabada en el vídeo es un propósito terapéutico, es una resección. No hubo complicaciones, no requirieron urgencia endoscópica. Aquí no he rellenado la fecha del procedimiento, pero se debería haber puesto dónde se realizó y se utilizó en algún congreso, en algún curso, no, ¿vale? Y luego es muy interesante porque tengo aquí lo que te digo del enlace, yo le doy aquí y directamente me enlaza con el vídeo, con el vídeo de Google Drive, ¿no? Entonces aquí yo le doy y se pone el vídeo a funcionar, en este caso el procedimiento se pone perfectamente a funcionar. O sea que fíjate que directamente con la base de datos tú puedes, pues casi desde el móvil, acceder a todos tus vídeos si lo tienes así. Yo, es verdad que Google Drive tengo contratado como 2 o 3 teras, me sale al mes creo que son 12-14 euros, pero ciertamente a mí me compensa. Y Notion, pues simplemente echarle un ratito, mirar tutoriales por internet de cómo se hace una base de datos en Notion o cualquier gestor de este tipo y construirte una base de datos online que te permita de manera muy ágil, casi desde la unidad de endoscopia, directamente meter el vídeo una vez que lo grabes. Así que fíjate, hemos hecho un recorrido desde por qué tienes que tener vídeos en tu práctica clínica como endoscopista, cómo los puedes sacar de la torre y luego te enseña un poco las tripas de cómo lo tengo yo almacenado. Así que espero que este vídeo te haya valido, espero que lo implementes, me lo vas contando en los comentarios. Si no estás suscrito al canal, pues te invito a que te suscribas porque aquí estamos hablando de un montón de cosas interesantes de endoscopía. Y ya sin más, nos vemos en el siguiente vídeo, espero que sea más pronto que tarde. ¡Chao!